Muy bien, hoy día tenemos que ver proteínas. ¿Y por qué vamos a ver proteínas? Porque gran parte de los targets, llámese de las proteínas, valga la redundancia, donde actúan los fármacos, tienen esta estructura. Bueno, si bien es cierto, los fármacos pueden actuar en un receptor de membrana o en una enzima, también es cierto que pueden actuar directamente en el material genético. Por ejemplo, los fármacos antitumorales, muchos de ellos impiden la multiplicación o la duplicación, por así decirlo, del material genético, pero la mayoría de los targets tienen estructura de proteína. Por eso que es necesario que hoy día nos detengamos en algunos aspectos claves acerca de qué es una proteína. Ya, porque estamos diciendo, y creo que en algún momento se los mencioné, que los grandes targets en los cuales puede actuar una molécula bioactiva, llámese un fármaco y lo voy a escribir acá arriba, puede ser, por ejemplo, un receptor de membrana, ya mencionamos los famosos receptores acoplados a proteínas G, que son de los más abundantes. También podría ser un canal, por ejemplo, un canal iónico o un canal metabotrópico, no necesariamente un canal iónico, también podría haber un canal metabotrópico y también podríamos tener enzimas. Bueno, todos estos grandes targets, sean de membrana, como lo son los receptores o los canales, o sean solubles, como lo son las enzimas, se caracterizan porque son proteínas. También mencionamos, pero ese ya es un punto aparte, de que eventualmente podríamos tener actividad directa sobre el material genético, sobre el ADN, y eso claramente no es una proteína. Entonces, la clase pasada vimos que los fármacos cuando se unen a una proteína, por ejemplo a un receptor, podían tener actividad agonista, actividad antagonista y actividad agonista inversa. ¿Y cuál era la diferencia? El agonista estimula la señalización intracelular. El antagonista simplemente impide que se una el ligando endógeno, pero no suprime la actividad constitutiva. ¿Lo recuerdan? Mientras que el agonista inverso se une, al igual que el antagonista, con mucha tenacidad, pero suprimía la actividad constitutiva del receptor. Eso era lo trascendental del agonista inverso. Entonces, cuando hablamos de receptor, hablamos de una estructura de tipo proteica. La palabra proteios, que significa proteína, literalmente significa primero, porque sin duda alguna las proteínas son lo primero en importancia funcional y en importancia estructural dentro del cuerpo. Vean la lista de acá de la izquierda. Tenemos una serie acá de estructuras que están formadas por proteína, el piel, la piel, perdón, el pelo, las uñas, el cartílago, los músculos, los tendones, los ligamentos. Esto es impresionante porque, por ejemplo, las uñas son estructura proteica mezclada con minerales. Las pezuñas de los animales también son estructuras proteicas duras, resistentes, mezcladas con minerales. Entonces, en este caso de acá, en el caso de la izquierda, vamos a decir que las proteínas cumplen un rol estructural, soporte y protección. Mientras que, en el otro caso, ejemplo, tenemos enzimas, hormonas, anticuerpos, proteínas como las globulinas, la hemoglobina, la mioglobina, es otro tipo, es otra clasificación. ¿Qué función cumple una enzima? Catálisis. ¿Qué función cumple una hormona? Regulación endocrina. Las otras proteínas como los anticuerpos, defensa, la globulina, la hemoglobina, transporte. O sea, acá tenemos otro tipo de función, no una función estructural, sino que una función catalítica, de regulación hormonal, etc. A grandes rasgos, el primer grupo corresponde a lo que nosotros llamamos proteínas insolubles. Y cuando digo insolubles, me refiero a que son proteínas que no son solubles en agua. Son estructuras resistentes al agua, por así decirlo. O sea, no se van a disolver. Se imaginan, se nos disolviera los músculos, se nos disolviera la piel. No podríamos mojarnos. Obviamente que es un absurdo, pero a lo que voy es que son proteínas que cumplen una función netamente estructural. Por lo tanto, son insolubles en agua. Mientras que una enzima tiene que ser soluble en agua. Una hormona tiene que ser soluble en agua, etc. ¿Por qué? Porque desempeñan su función en un medio acuoso. Desempeñan su función disueltas. Entonces acá tenemos todo otro grupo de amodos grosos. Las que se mencionan acá serían proteínas solubles. Obviamente, como un grupo aparte, podríamos mencionar, pero también cumpliendo esta misma función de regulación, por ejemplo, de señalización. Tendríamos acá los receptores, los GPCRs. Y tendríamos también los canales. Pero estos serían de membrana. ¿Por qué? Porque ya vimos que los GPCRs, los canales, están insertos en una membrana lipídica. Y por lo tanto, no son solubles en agua tampoco. Atraviesan muchas veces la membrana lipídica. Y por lo tanto, tienen mucha afinidad por los lípidos. Ahí se establecen, ahí están anclados. Y por lo tanto, los fármacos tienen que unirse a ellos desde afuera o desde adentro, según sea el caso. Nótese eso también. También es relevante tener en cuenta que cuando uno tiene un canal o una proteína de membrana, el ligando se puede unir desde afuera, o sea, del extracelular, o bien hay algunos casos donde se une desde adentro, desde el intracelular. Para el que alcance a llegar a su sitio de acción, dependiendo si está más bien aquí abajo o más bien arriba, tenemos que hacer un análisis de las propiedades fisicoquímicas. O sea, si estamos en el segundo caso, es una situación más complicada porque el fármaco, el compuesto, el ligando o la molécula de estudio, tiene que ser capaz de atravesar una membrana biológica, ya sea por difusión pasiva, o si es que hay algún canal que la transporta hacia el interior, y de ahí unirse al lugar activo, ¿ok? Pero gran parte de las veces el sitio se alcanza desde afuera, afortunadamente. Perfecto. Fíjense que cuando uno piensa en proteínas, uno siempre piensa en algo útil, pero hay proteínas que también son tóxicas, que son venenos. Bueno, dentro de las proteínas útiles tenemos algunas que son antibióticos, como la vancomicina, algunas vacunas que se desarrollan en base a ciertos péptidos, la seda, el cuero, la lana, son también proteínas útiles. Aquí hay una imagen de los gusanos de la seda, y todas esas fibras que se ven ahí, que cuelgan, corresponde a la fibra de la seda, que es una proteína. Bueno, y dentro de las proteínas tóxicas, tenemos, por ejemplo, la toxina botulínica, producida por una bacteria, venenos de serpientes, como por ejemplo el veneno de la cobra, los venenos de distintas otras serpientes en general, de arácnidos, el aceite de ricino, que es producido por un árbol, también es un péptido tóxico, la proteína del tétano, de la disteria, por lo tanto, hay proteínas que son tóxicas, ¿ok? Pero, sin embargo, igual se pueden estudiar, por ejemplo, un país libre en el estudio de tóxicos y de veneno acá en Latinoamérica y en Brasil. En Brasil se estudia mucho los venenos, veneno de cobra, veneno de serpientes en general, venenos de escorpiones, venenos de araña, son expertos en estudiar distintos tipos de toxinas y venenos, que son muchas veces estructuras de tipo proteica, son enzimas muchas veces esos venenos, y los estudian con fines medicinales, hay algunos de esos compuestos que tienen actividad anticancerígena. Tiempo atrás leía un pequeño artículo que hablaba acerca de las propiedades anticancerígenas de ciertos venenos de escorpiones, por ejemplo. Obviamente eso en estudios muy controlados y en cantidades muy pequeñas, claramente, pero hay todo un mundo ahí que se abre también en cuanto al estudio de sustancias tóxicas, porque a cierta dosis o tras sufrir cierta modificación química, podríamos tener definitivamente una molécula que sea útil. Bien, vamos entrando ya más fino ahora. ¿Qué es lo propio de una proteína? Estructuralmente hablando, lo propio de una proteína es que tiene una gran cantidad de nitrógeno, químicamente hablando. ¿Quiénes son 25% de la estructura de una proteína es nitrógeno? Y una proteína entrega 4 kilocalorías de energía por cada gramo, comparado con el etanol, imagínense el etanol otorga 7 kilocalorías por gramo, pero esta es una energía vacía, no aporta nada, el etanol se consume y se transforma en grasa, mientras que la energía que aporta una proteína es una energía enriquecedora, por cuanto es un aporte de aminoácidos, que nutren el metabolismo de las células. Otras moléculas importantes que ustedes conocen, o que deberían conocer químicamente, son los hidratos de carbono y los lípidos. Bueno, los hidratos de carbono se caracterizan porque son ricos en oxígeno, 50% de oxígeno en la estructura, en masa, y aportan una energía de 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos son moléculas bastante fomes, por así decirlo, son casi puro carbono e hidrógeno, o sea, la estructura es prácticamente carbono, y se caracterizan por ser la fuente de reserva energética del cuerpo. 9 kilocalorías por gramo aportan los lípidos. Por eso que todo aquello que uno come y que no es metabolizado, simplemente contribuye a incrementarnos el tejido adiposo, se nos almacena en el cuerpo como grasa. Muy bien, habiendo entendido esto, no olvidar entonces lo propio de las proteínas, que son muy ricas en nitrógeno, a diferencia de otras biomoléculas, como los hidratos de carbono y los lípidos. Bueno, dicho sea de paso, el material genético, ADN y ARN, ustedes también saben que está conformado por un alto porcentaje de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el material genético, como bien recordarán, está formado por bases nitrogenadas, y las bases nitrogenadas son anillos heterocíclicos nitrogenados. Y ahora vamos a tratar de recordar un poco la estructura de un aminoácido. Pero antes de explicar esto que tengo acá, que son unas proyecciones de Fischer, vamos a la definición formal. Hablamos de proteína cuando la estructura macromolecular está conformada por 50 o más aminoácidos. Por otra parte, hablamos de péptido cuando es algo más corto, menos de 50 aminoácidos. Y hablamos de aminoácidos cuando nos referimos a la mínima unidad estructural que da origen a una proteína. Los aminoácidos que dan origen a las proteínas humanas y prácticamente a las proteínas de todos los organismos vivos son todos de tipo alfa, son de la serie L y tienen una estereoquímica S, excepto glicina y cisteína. Bueno, aquí ya hay varias cosas que si no las han visto, espero que ahora les quede claro. Yo sé que algunos de ustedes ya han tenido clases de bioquímica, entonces algo de esto deberían entender. Solo que ahora vamos a tratar de profundizar en la parte más estructural y en lo que nos va a servir para entender finalmente la interacción de un compuesto bioactivo con una proteína y cómo diseñar, porque la próxima clase que van a tener la van a tener con David y ahí van a ver toda una serie de interacciones intermoleculares ligando receptor. Entonces me interesa que quede claro esto hoy día para que puedan entender y sacarle provecho a esto a la hora de diseñar un compuesto bioactivo. Si queremos diseñar, si queremos crear moléculas, tenemos que primero entender cómo es la estructura del target. Entonces nadie se va a ir de este curso sin tener una idea mucho más acabada de cómo es una proteína. Entonces volviendo a esto, ya recordar una proteína está formada por 50 o más aminoácidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es un aminoácido? Como el nombre lo dice, tiene un grupo amino y un grupo ácido. El grupo amino NH2 que ustedes ven acá es un grupo amino de tipo básico, mientras que el ácido carboxílico puede liberar un protón. ¿Y qué significa esto? Serie alfa, serie L, la esteroquímica. Veámoslo acá. Esto que está escrito acá corresponde a la representación de Fischer de dos aminoácidos. A la izquierda tenemos glicina y a la derecha tenemos cisteína. ¿Por qué es una representación de Fischer? Porque corresponde a una representación plana donde los átomos de carbono están siendo representados por intersecciones. Y si es que hay carbonos quirales, en una representación de Fischer, la quiralidad la podemos determinar directamente viendo la forma en que está escrito. Bueno, ¿qué cosas tienen que recordar de una proyección de Fischer que se ocupa mucho en bioquímica? Que el carbono más oxidado, o sea, el que tiene más oxígeno, se escribe arriba, por lo general, y el carbono más reducido se escribe abajo. Bueno, en este caso hay un solo carbono acá. Después acá tenemos dos carbonos, el carbono quiral y después un CH2. El carbono más reducido, el que tiene menos oxígeno o más hidrógeno, se escribe abajo. Entonces, a ver, escribamos eso, ya porque eso ya deberían saberlo. Hablamos de un carbono oxidado, un carbono que tiene mucho oxígeno y o poco hidrógeno. Y hablamos de un carbono reducido cuando nos referimos a un carbono que tiene mucho hidrógeno y o poco oxígeno. Nadie va a calcular acá estados de oxidación, sino que me interesa que lo recuerden en estos términos atómicos. Un carbono oxidado tiene mucho oxígeno, un carbono reducido tiene poco oxígeno. O bien, poco hidrógeno, un carbono oxidado o mucho hidrógeno, un carbono reducido. Entonces, si yo les hago comparar un CH2 versus un COH, ¿cuál de los dos es más oxidado? El CH2 o el COOH. ¿Cuál carbono me refiero? Estoy hablando solamente de carbono. Bueno, claramente, ¿no es cierto? Este carbono de acá sería, a ver, cuidámoslo bien. Ahí sí. Este sería el carbono más oxidado. Mientras que este otro va a ser el carbono más reducido. Químicamente hablando. Volvamos entonces a nuestros aminoácidos. que era una proyección de Fischer, profesor, no me acuerdo mucho. Veámoslo en esta imagen de la izquierda. Este aminoácido que tengo dibujado acá corresponde a la alanina. Los aminoácidos se abrevian con tres letras o bien con una anotación más moderna de una letra. No me interesa que se aprendan esto de memoria y en realidad esto, créanme, que se va haciendo camino al andar de tanto ocuparlo. Después uno ya se sabe las letras, la abreviatura de cada aminoácido. Aparte que son 20, ni siquiera son 100 o 200. ¿Ya? Entonces, este aminoácido de alanina, fíjense cómo está escrito. Tiene arriba el carbono más oxidado, el COOH, escrito de manera abreviada. Después viene un carbono quiral y después viene el último carbono que corresponde al más reducido, en este caso, un grupo metil. En una proyección de Fischer, la convención es dejar siempre el carbono más oxidado arriba y tenemos que dibujar los carbonos quirales así como interceptos de dos rectas. En este caso, el único y último centro quiral es el que estamos marcando con este asterisco. ¿Hay más centros quirales? No. ¿No es cierto? Porque el de arriba no es quiral dado que es un carbono de tipo SP2. Recuerden, es un ácido carboxílico y el de abajo es un metil. Entonces, apelo a algunos conocimientos básicos de ustedes de quiralidad, de estructura atómica, yo no voy a hablar en términos químico-orgánico avanzado, no, pero algunas cosas básicas que créanme, es importante que lo tengan claro porque el día de mañana cuando hagan su tesis probablemente van a echar mano de alguno de estos conceptos o si es que quieren después dedicarse a la química medicinal o por último si es que van a leer algún paper bioquímico, biológico, etcétera, créanme que esto lo tienen que saber ya, porque si no, no van a entender bien la información científica relacionada con todos estos temas. Ya, entonces, lo primero, el carbono más oxidado arriba, el más reducido abajo y los carbonos quirales son interceptos. Esta es una estructura de Fischer clásica y nótese que el grupo amino NH2 está hacia la izquierda. ¿Ya? Bien, vamos a aplicar el criterio de peso atómico para saber qué configuración absoluta tiene este centro quiral. El nitrógeno tiene más peso atómico que el carbono y este, como después viene un oxígeno, el oxígeno tiene más peso atómico que un protón, entonces sería uno, dos y tres. ¿Qué cosa? El orden de prioridad de peso atómico. Estoy aplicando las famosas reglas de Canning o el Prelog, las reglas SIP, para poder ordenarlos por prioridad de peso atómico. ¿Y para qué hace eso, profesor? Bueno, para poder saber si este carbono es de configuración absoluta R o configuración absoluta S. Y nótese, el orden es como un reloj, en el mismo sentido de los punteros del reloj, pero como el sustituyente de menor prioridad o menor peso atómico, quedó horizontal, el hidrógeno está horizontal y no vertical, entonces, esto no es configuración R de reloj, sino que es configuración absoluta S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad, el orden es contrario a el sentido de un reloj. ¿Ya? Y ahí, lo voy a pasar a tres dimensiones, no olvidar que en una proyección de Fischer, lo que está horizontal, significa que está hacia delante del plano y lo que está vertical, significa que está hacia atrás del plano. Entonces, eso significa que en realidad lo que ahí estamos representando es esto. Esto es igual a esto. Entonces, lo que está horizontal va para adelante. Entonces, ahora apelo a ustedes a que hagan un esfuerzo mental de girar la molécula de esta manera. Y si giramos la molécula de esa manera, nos va a quedar así. ¿Ya? Igual, voy a dejar en el plano el ace carbono carboxílico y al girarla de esta manera, de adrede voy a rotar de tal manera que el protón quede hacia atrás. Y si el protón queda hacia atrás, quiero que ustedes me digan que queda acá a la izquierda. ¿El metil o el amino? El metil. Muy bien. Y el amino queda a la derecha. Perfecto. Si esto es aplicar un poco de imaginación. Entonces, ahora podemos aplicar las reglas SIP, las reglas de Canning o el Prelock, de manera directa. Ya no con esta mnemotecnia de las reglas de Fischer, ahora es directo. Asignemos por peso atómico, el nitrógeno tiene más peso atómico que el carbono y como aquí estamos empatados, carbono, carbono, es que ven lo que viene después oxígeno tiene más peso atómico que protón, entonces el orden sería esto. Y el sustituyente de menor peso atómico, el protón, siempre se dibuja para atrás. Entonces, ahora uno ve directo y uno ve que esto está al revés que un reloj. El orden de prioridad, me refiero, es al revés que un reloj, por lo tanto, nuestro carbono es de configuración absoluta S. pero cuando lo vemos en la proyección de Fischer, nosotros vemos que el orden es como un reloj, pero como yo les dije que hay una regla mnemotécnica que dice si el protón quedó horizontal en realidad es al revés de lo que usted ve, ustedes concluyen de igual manera que es S y ¿cómo lo comprobamos? lo dibujamos en 3D y claramente vemos de que efectivamente es de configuración absoluta S. Bien, todos los aminoácidos son de configuración absoluta S, excepto uno. O excepto dos, podríamos decir, porque hay uno que no es quiral, ¿ya? Pero repito, todos los aminoácidos son de configuración absoluta S, excepto dos. Y esto es bastante interesante porque es como que de manera selectiva han sido escogidos estos aminoácidos para dar origen a las proteínas. Los R no han sido considerados. Y la pregunta ¿y los R existen? Por supuesto, ya tenemos aminoácidos tanto S como R, de hecho hasta se pueden sintetizar en el laboratorio y no pueden sintetizar aminoácidos R, entonces la pregunta es ¿por qué en las células solamente se trabaja con aminoácidos de tipo S? ¿Qué pasa con la otra mitad? Es como que esto no está mezclado, no está revuelto de manera azarosa, sino que de manera selectiva han sido seleccionados los aminoácidos de tipo S para dar origen a las proteínas de las células, para construir toda la maquinada proteica de las células. Es un misterio y es algo realmente sorprendente de que solo los que tienen esta configuración son los que sirven para formar proteínas. no hay ninguna proteína donde uno busque y pille así por accidente un aminoácido de tipo R. Créanme, no hay ninguna. En todas están los aminoácidos con la configuración de tipo S, no de configuración R, ¿ya? Y parece que lo había dicho al revés, ¿ok? Pero ustedes me entienden, son todos de tipo S. Los únicos seres que pueden ocupar de manera colateral, por así decirlo, algunos aminoácidos R son las bacterias. Hay ciertas bacterias que, increíblemente, son capaces de ocupar los que tienen la configuración invertida, los de tipo R, pero no los ocupan para cuestiones trascendentales, los ocupan para estructuras más colaterales, por ejemplo, en la pared celular, ya ahí conectan algunos aminoácidos invertidos, pero no es algo que esté en contacto con el ADN, el material genético, no, ahí es todo de configuración S. Así que las proteínas son, perdón, las bacterias son realmente sorprendentes por cuanto muchas veces ya se habla de que son los organismos más sencillos, etcétera, en realidad no lo es, son tremendas máquinas muy complejas, tanto así que muchas bacterias son capaces de ocupar incluso aminoácidos que nosotros no podemos ocupar. Volvemos entonces a nuestro problema y aquí dice que la alanina es de configuración absoluta S. Muy bien, entonces grábense este término, permítanme destacarlo, configuración absoluta S. Ya queda claro entonces, queda claro qué es lo que significa configuración absoluta S. y la pregunta es, bueno, ¿y por qué la, esperen, por aquí la tenía dibujada, déjenme buscarla un segundo, ¿por qué, ahí está, la glicina, que es esta que estoy enfocando ahí, no es de configuración absoluta S? La respuesta es muy simple, porque el carbono que ustedes interceptan acá en la proyección de Fischer es aquiral, ¿y por qué es aquiral? Porque tiene dos protones, o sea, no tiene cuatro sustituyentes distintos, recuerden que la quiralidad se da cuando los cuatro sustituyentes en torno a este carbono son distintos, ahí se genera el fenómeno de asimetría, significa que no hay ningún elemento de simetría en una molécula con cuatro sustituyentes distintos, no hay un plano de simetría, no hay un eje de simetría, no hay un punto de reflexión, no hay nada, no hay ningún elemento de simetría, pero en este sí, porque este como tiene dos protones, sí es un carbono simétrico, o sea, que hay un punto cuando uno lo ve en 3D, donde ustedes por ejemplo lo pueden dividir justo y generan dos mitades iguales, a eso nos referimos con que es simétrico, bueno, la glicina, de hecho ahí arriba tenía el nombre, ahí está, glicina, gli o g, es aquiral, entonces por eso que es una excepción, la glicina junto con la alanina que vimos recién, son los dos aminoácidos más simples que existen y que forman parte de las proteínas, son los dos aminoácidos más simples que existen, y son muy conocidos ya, yo sé que hasta a nivel de colegio siempre se habla por ejemplo de glicina y alanina como los aminoácidos del experimento de Miller siempre se nombran, los aminoácidos del experimento de Uri y Miller que supuestamente logró producir moléculas de la vida, en realidad no, el experimento no produjo nada, solamente dos aminoácidos en cantidades despreciables, glicina y alanina que son los más simples pero no se generó proteína, no se generó material genético, mucho menos una célula, ¿ya? Bueno, solamente para recordar, ya entonces la glicina es aquiral, ¿y qué pasa con la cisteína? Vamos para allá, la tengo al lado, dijimos que la cisteína era la segunda excepción, no porque no sea quiral, sino porque la cisteína, observen, tiene configuración R, ¿por qué tiene configuración absoluta R? Analícenlo, el nitrógeno tiene prioridad uno, y luego tengo aquí arriba carbono, carbono, estamos empatados, después tengo oxígeno, y acá tengo azufre, como el azufre tiene mayor peso atómico que el oxígeno, entonces la prioridad dos está acá abajo, y por lo tanto, observen el orden, esto está en este sentido, pero como el protón está horizontal, es al revés de lo que se ve, entonces es de configuración absoluta R, ¿ya? pero hay algo que a pesar de ello, a pesar de ser R, su configuración absoluta, hay algo que a ustedes les debería llamar la atención en cómo yo los tenía dibujados acá, miren, voy a hacer un alejamiento, déjenme enfocar bien esto, ahí, ahí tenemos la alanina, olvídense de esta que está acá al medio porque esta es una alanina invertida, así que esta no, tenemos la alanina, tenemos la glicina, y tenemos la cisteína, fíjense que en todos estos casos, el amino quedó siempre hacia la izquierda, ¿ok? ahí está el grupo amino hacia la izquierda, ahí está el grupo amino hacia la izquierda, la proyección de Fischer, y finalmente acá está el grupo amino también hacia la izquierda la proyección de Fischer. Vamos a introducir entonces otro concepto de proteínas que es muy importante, y es que desde el punto de vista relativo, o sea, desde el punto de vista de cómo están orientados entre sí estos grupos funcionales, dado que en el último carbono quiral, el amino quedó siempre hacia la izquierda, a los aminoácidos que cumplen esta particularidad que dejan en el último carbono quiral de la proyección de Fischer, el amino hacia la izquierda, se les llama aminoácidos L mayúscula, L mayúscula, ¿y qué significa L? Configuración relativa, porque esto de derecha e izquierda es relativo porque alguien podría dibujar la molécula al revés, ¿no es cierto? Rotada, ¿qué pasa si alguien la rota en 180 grados? El amino va a quedar a la derecha, sí, pero es que si respetamos la convención de Fischer que dice carbono más oxidado arriba, carbono más reducido abajo, si respetamos eso, en los tres casos tenemos que el amino está a la izquierda, bueno, en los 20 aminoácidos esenciales para dar origen a las proteínas humanas, en todos siempre los aminoácidos son de tipo L, siempre el grupo amino está a la izquierda, o sea, la maquinaria enzimática, la maquinaria celular es estereo específica, solamente son procesables los aminos que tienen una configuración relativa L, aquellos que tienen el amino para la izquierda pueden ser empleados para construir proteínas, para formar receptores, para formar enzimas, para formar canales, etcétera, si nosotros consumiéramos un suplemento, voy a inventar, si ustedes consumieran un suplemento alimentario con aminoácidos de la configuración B, D mayúscula, veanlo, ahí lo tengo escrito también, observen ahí, ahí dice D alanina, ¿qué significa D? Que el amino, en la proyección de Fischer, ¿para dónde quedó? Para la derecha, si ustedes consumieran un suplemento alimenticio que contuviese puros aminoácidos D, no serviría de nada, lo descretarían tal cual, porque no tenemos la maquinaria enzimática para poder procesar estos ladrillos, por así decirlo, que vienen al revés, ¿se entiende? Como que son ladrillos, por así decirlo, invertidos, ya, es como si a alguien le dijeran, oye, construyete una casa con ladrillos triangulares, no podemos, nadie está acostumbrado a trabajar con eso, no tenemos la maquinaria para hacerlo, entonces, no nos sirve de nada, tenemos que ocupar solamente aquellos que tienen el grupo amino a la izquierda, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con L o con D, eso se llama configuración relativa, relativa en la proyección de fichas. Bien, y el último concepto que tenemos que explicar ahora es el concepto de aminoácido de tipo alfa. ¿Qué es un alfa aminoácido? A ver, vamos a una imagen que nos pueda ilustrar esto, fíjense, aquí dice alfa. Con esto lo voy a poder explicar, fíjense en la imagen de la izquierda, esto es muy parecido a lo que ya había escrito yo, fíjense, aquí está la glicina, gli o G, y que tiene aquí un carbono que es aquiral, entonces esta glicina es aquiral. Después, fíjense que aquí hay una alanina, esta es una alanina, y es de tipo L porque el amino está hacia la izquierda en la proyección de fichas donde el carbono más oxidado va arriba y el más reducido va abajo. Y esta misma alanina, aquí al lado yo la escribí, pero en tres dimensiones, así que es lo mismo, ¿ya? es la alanina, pero está dibujada como tetraedro, centrada en el carbono quiral que vamos a marcar ahí con un asterisco. Ese carbono es el mismo, solamente que ahora está dibujado con estereoquímica 3D, así de simple. Y también podríamos tenerlo así, con una representación molecular en tres dimensiones a todo color con un software, es de nuevo lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se queda alanina? Porque aquí tiene un grupo metil, el grupo metil de la alanina. Todos los aminoácidos en el resto son iguales, el nombre lo dice, aminoácido, tiene un grupo amino y un grupo ácido conectados a un carbono quiral y ese carbono se llama carbono alfa. La primera molécula que yo les mostré acá, el GABA, de la cual no he dicho nada, también es un aminoácido. Pero ¿cómo si no se parece? Sí, no se parece, pero conceptualmente es un aminoácido por cuanto tiene un grupo amino y un grupo ácido. ¿Ok? Aquí hay un grupo amino protonado y un grupo ácido carboxílico de protonado. Así que desde el punto de vista de una definición, también es un aminoácido, pero no es un aminoácido alfa. Según la nomenclatura de aminoácidos se parte con letras griegas numerándolos desde el carbono adyacente al carbono carbonílico. El carbono carbonílico es este que es destacado en color azul, ese es el carbono del grupo funcional ácido carboxílico. El carbono adyacente es el alfa, después viene el beta, después viene el gamma, etc. Entonces coloquemos las letras que sería alfa, beta, gamma. Por lo tanto, esta molécula es un gamma aminoácido porque en el carbono gamma tiene el grupo amino. Pero todos los demás son alfa porque en el carbono alfa que es el que viene después del carbono carbonílico, no se vayan a confundir, justo en el alfa viene siempre el amino. Por eso se llaman alfa aminoácidos. Bueno, ¿y qué es este gamma aminoácido? El nombre que recibe es gaba, que significa ácido gamma amino butírico. Aquí está de sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Gamma amino butírico ácido, pero es un ácido en castellano gamma amino butírico. Porque en el carbono gamma tiene el grupo amino y es un ácido carboxílico butírico porque tiene cuatro carbonos de butano, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. Por ahí el nombre es gaba. ¿Y quién es el gaba? El gaba es un neurotransmisor. Lo tenemos en el cerebro, está en nuestro sistema nervioso central y es un neurotransmisor de carácter inhibitorio, o sea, suprime la transmisión de la sinapsis neuronal. ¿Se entiende? Entonces, es ahí la gran diferencia, o sea, el gaba no va a formar parte de las proteínas porque no es un alfa aminoácido, es un gamma aminoácido. Bien. Los aminoácidos se caracterizan porque tienen lo que se llama una naturaleza suiteriónica. ¿Qué es un suiterión, dirán ustedes? Un suiterión es una molécula bifuncional que dentro de la misma estructura tiene un grupo funcional básico y un grupo funcional ácido. En otras palabras, es una molécula bifuncional que tiene un grupo nucleofílico dentro de la estructura y un grupo electrofílico. En otras palabras, tienen capacidad de concatenación. Son como un lego. Todos ustedes deben conocer lo que es un lego. Son estos bloques de construcción donde en el lego, ¿no es cierto?, una parte es dentada y otra parte es ahuecada. Entonces, uno los puede ir encajando unos con otros porque tienen una parte nucleofílica y una parte electrofílica. ¿Se entiende la idea? O una parte ácida y una parte básica. Entonces, a eso nos referimos con que los aminoácidos son suiteriones. Tienen un grupo ácido y un grupo básico. Por eso, que la manera más correcta de escribir un aminoácido aislado es la manera suiteriónica. O sea, aquella donde el grupo ácido libera el protón, nótese que el protón no está escrito, lo libera y por lo tanto se forma un carboxilato negativo, y el grupo funcional básico capta dicho protón formándose un amonio positivo. Entonces, esta forma que tiene cargas internas pero que la carga neta es cero es el suiterion. Entonces, en el suiterion la suma de cargas es igual a cero. tiene una carga negativa interna, tiene una carga positiva interna, pero la suma total siempre es cero. Eso es un suiterion. Es una molécula que tiene cargas internas, es como que es una sal interna, pero la carga neta total es cero. Y lo único que diferencia a los aminoácidos de proteínas entre sí unos con otros, a pesar de que son veinte, lo único que los diferencia es esto que está unido al carbono alfa. Una cadena. Acá en el carbono alfa tengo un metil. Pero, por ejemplo, la glicina que tenemos ahí, en vez de un metil, un protón. Y fíjense, el resto es igual. O sea, siempre va a haber un carbono alfa con su amino y ácido. El carbono alfa con su amino y ácido. Y un protón que siempre está ahí para completar la valencia. Entonces, lo único que diferencia a los aminoácidos es qué cosa, aparte de la estructura principal aminoacídica, está conectada a dicho carbono alfa. Aquí tengo que es un grupo metil, acá tengo que es un grupo protón. ¿Por qué es tan importante esto? Ya, yo sé que ustedes están preguntando, bueno, ¿por qué toda esta molestia ya de ver hilar tan fino en una molécula? Porque en las cavidades de los receptores o hacia las cavidades de los receptores, mejor dicho, se orientan estos grupos que diferencian a los aminoácidos. Y esos grupos se llaman los grupos R o también llamados los residuos. El residuo se orienta hacia cavidades en los receptores, en los canales, etcétera. Y por lo tanto, si nosotros conocemos qué aminoácidos están en esas cavidades, vamos a saber cuáles son sus residuos y en base a eso podemos crear moléculas complementarias que hagan una buena interacción y que por lo tanto se unan a dicho receptor ya sea como agonistas, antagonistas o agonistas inversos según lo que estemos buscando. Y todavía hay otro tipo más ya de moléculas que podríamos buscar que son lo que se llama los moduladores alostéricos, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Ya cualquier duda me la preguntan con confianza no se sientan intimidados ya no es bueno quedarse con dudas así que si van surgiendo preguntas me las dicen. Bien, ¿qué tenemos acá? Una pequeña tabla donde haya una comparativa entre un aminoácido y moléculas parecidas a los aminoácidos. Y quiero destacar algo importante acá, fíjense, la primera fila dice ácido isobutírico y ahí está el peso molecular, la solubilidad en agua, la solubilidad en éter, el punto de fusión y el valor de pk sub a del ácido isobutírico, este, el primero que estoy señalando aquí con el cursor, ácido isobutírico, ¿parece aminoácido? Claro que parece, pero no es un aminoácido porque no tiene el grupo amino. El segundo, ácido láctico el que se produce cuando uno hace ejercicio físico intenso, se genera ácido láctico, muchas veces cristalizan los músculos y causa dolor, ya cuando uno no está acostumbrado. Entonces, el ácido láctico también tiene un peso molecular muy parecido, solubilidad en agua completa, dice acá, o sea, es muy soluble en agua, solubilidad en éter completa, o sea, es una molécula bastante anfolítica por cuanto tiene solubilidad en agua y en medio orgánico como el éter. Punto de fusión y después pk sub a. Recuerden, y aquí no los quiero martirizar, ya que en general los ácidos carboxílicos tienen pk sub a en torno a 5. Los ácidos carboxílicos tienen pk sub a en torno a 5. O sea, si ustedes me preguntaran a mí, y aquí voy a insertar una página, o vuelvo a la anterior donde tenía para rayar, acá, ¿qué valores de pk sub a son importantes cuando uno habla de química medicinal? Los ácidos carboxílicos tienen valores de pk sub a en torno a 5. Los grupos amino tienen valores de pk sub a, recuerden que los aminos se pueden protonar y por lo tanto quedan como amonio, en torno a 9. Y los alcoholes tienen valores de pk sub a del orden de 16. Yo creo que esos son los tres valores más importantes porque todos los demás uno puede ir jugando, estimando, o calcularlos de ser necesario. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque a pH 7, un ácido carboxílico con este valor se va a disociar, va a perder el protón, ¿y cómo va a quedar? Como carboxilato. Entonces, voy a colocar aquí una flechita. A pH 7, a ver, la pregunta, ¿y por qué pH 7? pH 7 es el pH, del plasma sanguíneo, es el pH de una célula estándar. Por lo tanto, es el pH al cual van a actuar nuestros compuestos bioactivos, ya sean fármacos o moléculas experimentales, siempre uno tiene que estar pensando que está actuando un pH determinado, pH 7. Entonces, uno tiene que preguntar si mi molécula va a ser bien solúdula, pH 7. Fíjense que uno de los grandes problemas que hay hoy en día en el diseño de fármacos es que muchas veces las moléculas aparentemente dan muy bien, se unen bien al receptor, pero la solubilidad es muy mala. Entonces, no sirve de nada que algo dentro del receptor tenga un buen acople si es que en solubilidad no anda bien porque va a precipitar y por lo tanto si precipita quiere decir que no va a poder moverse, no va a poder viajar y llegar al receptor. Entonces, a pH 7, un ácido carboxílico con este valor de pk suad como estamos por debajo del pH va a estar completamente ionizado. A ver, dibujémoslo desarrollado. Va a estar así. Ahí con una carga negativa. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, aminoácidos como el ácido aspartico o el ácido glutámico tienen cadenas residuales R de carboxilatos adicionales y por lo tanto si orientan esos residuos hacia la cavidad donde se va a enlazar nuestro fármaco vamos a poder hacer interacciones de puente de hidrógeno interacciones iónicas etcétera porque eso lo van a ver en la próxima clase y lo van a ver con lujo y detalle y van a ver también imágenes tridimensionales con un software que tenemos preparado para ustedes para que ahí quede claro y se entiendan las interacciones se van a mostrar distancias y varias otras cosas más lo mismo acá ¿qué pasa con el grupo amino? a pH 7 el grupo amino a pH 7 como estaríamos a un pH más ácido que el valor del pk su a el grupo amino va a estar 100% protonado como amonio va a tener carga positiva ah entonces puede actuar como dador de puente de hidrógeno o puede actuar como catión para interacciones colómbicas iónicas y qué pasa con el alcohol profesor también tiene un protón sí pero a pH 7 estamos a un pH mucho más ácido que el valor del pk su a por lo tanto ese protón no sale queda igual no le pasa nada los alcoholes son neutros ahí tienen tres grupos funcionales de los más importantes el ácido el amino y el alcohol alguien podrá estar pensando y qué pasa con la amida nada porque las amidas también son neutras así que si lo quieren añadir a esta lista las amidas que tienen esta estructura parecida a un ácido carboxílico pero es entre un ácido y un amino o sea están conectados dado que hay resonancia del par electrónico ese nitrógeno por ningún motivo se protona son neutras por lo tanto a pH 7 están iguales no les pasa nada tal cual inalterado mucho cuidado no se protonan ya estos son son errores conceptuales graves y a veces los cometen ya personas que se dedican al campo de la de la digámoslo así de la informática o del diseño de moléculas a veces hay diseños muy buenos ya a nivel computacional pero hay errores conceptuales de fondo yo he visto por ejemplo a veces aminas no protonadas he visto a veces amidas protonadas eso no puede ser o sea por muy bien que de un diseño computacional de una molécula de un canal iónico de un receptor si es que no están correctamente escritos los compuestos ya sea los residuos de la proteína o el fármaco que estoy diseñando las interacciones que yo concluya no son válidas o sea si yo dibujo un canal iónico donde sus residuos aspartato están todos neutros eso está mal porque los aspartatos a ph7 van a estar ionizados o si yo tengo por ejemplo una vez un colega me hablaba de que trabajaba con el canal de potasio bueno en ese canal de potasio hay varias lisinas la lisina es un aminoácido que tiene una cadena residual como esto con un grupo amino adicional si si esos aminoácidos no se escriben no se dibujan en tres dimensiones protonados cualquier análisis que hagamos va a estar equivocado porque las lisinas se protonan a ph fisiológico están así están iónicas no están neutras no están como nh2 y sin carga no si lo dibujáramos así todo malo todo el trabajo que se haga vamos a arrastrar ese error hasta el final entonces yo les animo ya si el día de mañana se ven implicados en algo relacionado con dibujar una estructura procesarla en un software hacer una simulación si se ven implicados en eso es muy importante que chequeen que todo esté correctamente dibujado y que los estados de ionización sean los correctos los estados de ionización tanto de las proteínas como de los ligandos más pequeños con los que trabajen eventualmente y si tienen dudas pregunten o chequeen vayan a algún sitio web que les diga cuál es el estado ionico de un determinado ph ya porque insisto estos errores pequeños se arrastran hasta el final y después está todo malo y hay que repetir y rehacer el trabajo completo muy bien entonces habiendo entendido esto volvamos al apunte para el otro lado y teníamos que el ácido láctico ya lo vimos entonces tiene estas propiedades físico-químicas el 3-amino 2-butanol este ya se parece mucho más a un aminoácido ¿por qué se parece más? porque tiene un grupo amino vean lo siguiente el peso molecular es casi el mismo que los anteriores solubilidad en agua completa después solubilidad en éter completa punto de ebullición y peca suda entonces me llama la atención de que siempre que tengamos una molécula llamémosle así una molécula orgánica la solubilidad en éter o sea en un medio orgánico es completa ¿es de esperarse eso? claro que sí porque siempre que uno tiene una molécula orgánica las moléculas orgánicas por lo general son solubles en medios orgánicos como el éter que es un líquido insoluble en agua y no son muy solubles en agua ya excepto estos dos de acá ¿ok? bien vamos entonces al último caso el que sí es un aminoácido alanina ok pero aquí alguien puede decir sí pero no parece aminoácido ciertamente lo es lo que pasa es que está dibujado como suiterión esto es un suiterión ¿dónde? el protón del ácido se encuentra en el amino ¿ok? ¿y cuál es el grupo residual? ¿dónde está el carbono alfa? esa es la primera pregunta que hay que hacerse el carbono alfa es el carbono adyacente al carbonilo o sea este de acá aquí está el amino aquí está el carboxilato y por lo tanto lo que sigue para allá sería el residuo ¿y qué es lo que es eso? eso que está ahí es un CH3 o sea el residuo es un metil muy bien ¿qué características tiene el peso molecular prácticamente idéntico a los anteriores? pero vean esto inmediatamente nos llama la atención que a pesar de ser una molécula orgánica es muy poco soluble en éter los aminoácidos en general tienen baja solubilidad en disolventes orgánicos y por otra parte tienen moderada solubilidad en agua ni siquiera es completamente soluble en agua sino que tiene solubilidad moderada y otra particularidad más de los aminoácidos para que vean que son moléculas especiales un punto de fusión enorme 300 grados celsius la mayoría de las moléculas orgánicas funde a 100 grados 150 grados 180 grados pero ya 300 grados significa que hay que aplicarle mucha energía para fundirlo o sea todo esto nos dice de que los aminoácidos son moléculas especiales esta estructura suiteriónica hace que sean poco solubles en solventes orgánicos y que sean moléculas muy resistentes con un elevado punto de fusión y aquí nos dan un valor de pecazúa no dos porque tiene dos pero en la tabla solamente está reportado el más alto bueno si aquí pensamos un poco en base a lo que les acabo de explicar este valor de quién será claramente este valor es del grupo amino ¿por qué? porque el ácido va a tener ¿qué valor de pecazúa? bueno vean el primero ácido y subutírico pero tiene un pecazúa como de cinco por lo tanto este ácido que también es carboxílico igual que este de acá y que este de acá también va a ser un valor cercano a cinco entonces este valor es el pecazúa del grupo amino muy bien eso lo voy a explicar de ahí entonces ¿cuáles son los aminoácidos ya que forman las proteínas? aquí están aquí están los veinte que ustedes que ustedes tienen que conocer no me interesa que se lo aprendan de memoria pero más importante es que sepan razonar que lo sepan identificar eso para mí es trascendental y que lo sepan clasificar eso sí la clasificación de aminoácidos es más importante yo muy rara vez en esa prueba que vamos a tener yo muy rara vez empiezo a preguntar cuestiones ultra ultra de memoria no, no es mi estilo me interesa más que ustedes razonen que piensen un poco que apliquen lo que han aprendido y que créanme que son cosas sencillas si ustedes tienen claro los conceptos van a poder aplicarlos sin problema por ejemplo claramente podemos ver acá que hay un patrón donde vemos que son todos alfa aminoácidos lo que ya explicamos a ver por ejemplo veamos los tres primeros que dicen o veamos los del otro lado ya para no repetirnos el plato con los mismos de siempre veamos este cisteína metionina lisina son parecidos claro que hay una parte parecida ya y voy a marcar inmediatamente son todos alfa o sea en el carbono alfa hay un grupo ácido y un grupo amino y que tienen distinto tienen distinta la cadena residual el residuo el R el R en la cisteína ¿qué es lo que es? un SH CH2 en la metionina ¿qué es lo que es? es un tíoéter o sea es un metil azufre CH2CH2 es una cadena mucho más larga en la lisina ya hay una cadena muchísimo más larga pero a diferencia de los anteriores termina en algo polar fuertemente polar como lo de un grupo amino o sea este amino ¿qué le va a pasar a pH fisiológico? se va a protonar va a tener carga positiva ahí tenemos entonces la cadena R y con los demás el mismo análisis se repite siempre la parte aminoacídica y una cadena ¿no es cierto? que los diferencia a todos ya pero como probablemente ya se deben estar preguntando cómo se van a aprender todo esto de memoria más que eso es cómo los clasificamos los vamos a clasificar en función de la cadena R y los vamos a clasificar en cuatro grandes grupos y de esto depende todas las interacciones intermoleculares ligando receptor ya recuerden cuando yo digo ligando no me refiero ligando en el sentido órgano metálico del término ya porque los químicos de metales le llaman ligando a otra cosa ya cuando me dice ligando se refiere al fármaco a la molécula bioactiva a la molécula experimental que yo tenga y que quiero unir a un determinado receptor para producir una respuesta biológica una respuesta terapéutica ¿no es cierto? ya entonces aquí están todos los mismos aminoácidos de la tabla anterior pero con un orden lógico primer grupo los que poseen grupos R hidrofóbicos no polares o sea aquellos que son insolubles en agua miren ahí tenemos la glicina cuyo grupo R es un protón porque no hay más el aminoácido más simple después está la alanina que tiene un grupo metil después está la valina estamos con el código acá de una letra que tiene un grupo isopropil o sea una cadena después hay uno más orgánico todavía con una cadena más larga la leucina después tenemos la isoleucina después tenemos la prolina ojo acá la prolina fíjense que la cadena sale aquí hacia la hacia la derecha y se cicla sobre sí misma por lo tanto la prolina es un aminoácido especial del cual vamos a volver a hablar en algún momento en el futuro porque tiene una cadena que está ciclada es un CH2 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 ciclado sobre sí mismo y nótese que estoy dibujando todos los aminoácidos según la convención de Fischer donde el carboxilato va arriba y según el concepto de suiterión o sea tienen el carboxilato deprotonado y el urbamino protonado ¿ya? bien después ¿qué es este de acá? este es fenilalanina es el aminoácido que no pueden consumir las personas que tienen fenilcetonuria una enfermedad donde hay una enzima que les falta y por lo tanto no pueden metabolizar bien la fenilalanina y por lo tanto si comen fenilalanina esa se les va a acumular se les va a acumular y eso va a causar enfermedad problemas en el sistema nervioso ya es realmente lamentable ya ustedes saben que muchas de esas cosas ocurren ¿por qué? por mutaciones genéticas ya las mutaciones genéticas nos están llevando lamentablemente en caída libre hacia muchas enfermedades hoy en día ya estamos en una época de la historia humana donde tenemos una enorme cantidad de mutaciones acumuladas recuerden que las mutaciones se pueden heredar se acumulan hoy en día hay mucho cáncer lamentablemente en la sociedad yo creo que prácticamente muy poca gente puede decir que no ha tenido algún familiar relacionado con cáncer en su familia porque hay muchas mutaciones lamentablemente estamos acumulando mutaciones mutaciones y las mutaciones en el 99,9% de los casos son negativas deleterias es un mito eso de que las mutaciones hacen que las especies vayan mejorando y que por mutación le salió otro brazo se transformó en pájaro las mutaciones no hacen eso se sabe hoy en día y los genetistas lo han dicho que las mutaciones en el 99% o más son deleterias y en el mejor de los casos una determinada mutación va a ser neutra y cuando digo neutra significa que en el mejor de los casos no nos pasa nada o sea quedamos igual pero de ahí a que vayamos a desarrollar superpoderes e ir mejorando con las mutaciones ese es un mito cosmogónico es un paradigma que hay en la mente de muchos hoy en día y que cuesta mucho sacar de la cabeza lamentablemente las mutaciones nos están llevando por un camino hacia la perdición por así decirlo bien y el último aminoácido que tenemos acá corresponde al triptófano que tenemos ahí un CH2 y un heterociclo de tipo indol este también es muy importante este es un indol ¿por qué digo muy importante? porque la deficiencia en el consumo de triptófano hace que las personas desarrollen depresión depresión del ánimo ¿ok? por eso es importante el consumo de triptófano porque el triptófano es el aminoácido con el que se sintetiza la serotonina que es el neurotransmisor que cuando sus niveles descienden a la persona le puede dar depresión ¿ok? depresión neural el estado anímico se enferma esa persona entonces hay que consumir triptófano el triptófano está en la lechuga está en las legumbres y están los productos lácteos como el queso también está el chocolate pero ahí claramente tenemos el problema de las calorías ¿ok? y todos esos alimentos lácteos muchas calorías así que lechuga legumbre tiene mucho triptófano bien vamos entonces al segundo grupo grupo 2 dice ahí aminoácidos con grupos hidrofílicos polares no ionizables a pH 7 ok entonces voy a ir destacando algunas cosas en el primer caso dije estos son los hidrofóbicos o sea son grupos no solubles en agua alguien va a decir pero profesora y usted tiene un NH ¿cómo es que ese era hidrofóbico ese triptófano doble ese nitrógeno mucho cuidado no es protonable y creo que había dejado escrita la la ¿cómo se llama? la estructura permítanme devolverme un segundo ahí está repito el triptófano mucho cuidado no es protonable o sea es imposible que el nitrógeno del triptófano capte un protón del agua ¿por qué? porque el par electrónico está deslocalizado por resonancia dentro del sistema aromático el indol que es el nombre que recibe este heterociclo de dos anillos fusionados es hidrofóbico y no se protona porque el par electrónico se va por resonancia dentro del sistema esta resonancia después da la vuelta entera y por lo tanto como el par electrónico se va ¿el nitrógeno cómo queda? con un más y por lo tanto si tiene un más es imposible que capte o se le una un H más no va a haber protonación es no básico es no protonable ¿ya? así que por eso mucho cuidado el triptófano es de los hidrofóbicos muy bien entonces el segundo grupo es hidrofílico y aquí vamos a generalizar miren voy a encerrar los tres últimos grupos los tres son hidrofílicos solamente la primera familia son hidrofóbicos todos los otros tres grupos son todos hidrofílicos lo que pasa es que como aquí no dice yo voy a poner el énfasis entonces ¿qué es lo que los diferencia si son los tres grupos hidrofílicos en que este segundo grupo es no ionizable a PH7 la cadena R no se ioniza permítanme hacer un zoom para que vayamos marcando la cadena y tenemos entonces una cadena I con un OH ¿cuál es ese? el aminoácido serina después viene letra C cisteína después viene la treonina etcétera asparragina guanidina y tirosina entonces claramente tienen una cadena con un grupo funcional ¿de qué tipo? polar un grupo funcional polar no ionizable ¿por qué no ionizable? porque un alcohol ya les expliqué delante no se desprotona porque una amiga ya les expliqué delante no se protona y los otros son prácticamente lo mismo así que son grupos que no se protonan ni se desprotonan a PH7 pero sí son grupos polares no ionizables que pueden establecer puentes de hidrógeno con algún ligando en particular son grupos que pueden establecer puentes de hidrógeno ok entonces recordar algunos ya yo diría que la tirosina dentro de este grupo la tirosina y la serina el primero y el último son de los más importantes se repiten mucho en muchos sitios activos de receptores de enzimas en las cuales se unen ligandos biológicos de interés muy bien y los dos últimos grupos tenemos ahí dice aminoácidos con grupos R ácidos ionizable a PH y fisiológico ya entonces acá tenemos que estos son grupos R ácidos y tenemos el ácido aspártico si no me falla la memoria este y después el ácido glutámico ácido aspártico y ácido glutámico se caracterizan porque en la cadena R hay un carboxilato adicional entonces en la cadenita R ahí una más larga otra más corta tenemos entonces un carboxilato adicional y como es un grupo funcional ácido carboxílico a PH fisiológico libera el protón y por eso que está dibujado como O- o sea aniónico con carga negativa y si tiene carga negativa puede interaccionar con un ligando que tenga carga positiva ¿se fijan? así es como uno tiene que ir pensando ya recuerden que uno de los grandes objetivos de este curso es que diseñemos moléculas bioactivas ¿para qué? para por ejemplo tratar patologías humanas para que tratemos el cáncer tratemos enfermedad genética un sinfín de cosas ya entonces siempre estamos pensando en diseñar moléculas siempre hay que estar pensando en crear moléculas que puedan ser de alguna utilidad terapéutica por ejemplo hoy en día ¿qué cosa estaría de moda hacer? bueno siempre va a ser importante estudiar el cáncer por ejemplo pero podríamos también hoy en día estudiar antivirales moléculas que destruyan virus virus letales o peligrosos etcétera también sería un buen tema o cualquier otra enfermedad ya si en términos generales nuestro objetivo es diseñar moléculas para tratar patologías bien y finalmente el cuarto grupo dice con cadenas R básicas a ver qué color ocupo ahora ocupemos este entonces estos son los básicos tienen un grupo protonable adicional y entre ellos son la histidina la alicina y la guanidina entonces tenemos que tienen un grupo protonable adicional en el caso de la histidina dicho grupo es un inidazol el inidazol se puede protonar y queda con carga positiva ¿dónde se protona? en uno de sus nitrógenos lo importante es que como es cíclico basta protonar uno y ya tenemos que por resonancia la carga está distribuida en todo el sistema por ejemplo en que este anillo química orgánica básica es un anillo aromático tiene resonancia y por lo tanto como es un anillo aromático la otra clase van a ver unas interacciones entre anillos aromáticos a veces los anillos aromáticos se acoplan uno con otro de manera no covalente o sea un anillo aromático como por ejemplo el de la histidina o el de la tirosina o el de la fenilalanina o el del triptófano todos esos pueden establecer interacciones por ejemplo voy a dibujar uno acá pueden establecer interacciones con el anillo aromático de un fármaco pero interacciones no polar no covalentes recuerden que y eso también se los mencioné la clase pasada la mayoría de los fármacos como se unen al receptor de manera no covalente no olviden eso la mayoría de los fármacos el 99% de ellos se unen de manera no covalente a sus receptores son pocos los casos de fármacos covalentes la aspirina es uno de ellos la aspirina se une de manera covalente a la enzima la transforma de manera covalente pero la mayoría no se unen por interacciones electrostáticas que son no covalentes o interacciones hidrofóbicas bien entonces tienen un grupo protonable adicional y por lo tanto cuando se protonan quedan con carga positiva bien de esa manera entonces hemos logrado clasificar y entender los cuatro grandes grupos de aminoácidos nos queda claro entonces cómo es que los podemos ordenar entonces yo por ejemplo en un trabajo en una prueba podría entregar una cavidad llena de algunos aminoácidos y preguntarles ya qué es lo que ustedes ven qué interacciones logran visualizar y eso es lo que quiero proyectar a continuación ya como un adelanto de la siguiente sesión así que denme un segundo para cargar una imagen que quiero mostrar un segundo un segundo que quiero Gracias. Bien, pueden ver mi pantalla. Acabo de cambiar del PowerPoint a mi pantalla y tengo un software abierto en este momento. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, lo que tengo acá es un pequeño software que nos permite ver proteínas, ver interacciones, diseñar cosas básicamente. Y vamos a ver una proteína y yo les quiero mostrar cómo se ven estas interacciones. Así que denme un segundo acá para mostrarles un resultado de un análisis que habíamos hecho. ¿Qué es la proteína y la proteína y la proteína? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es crear moléculas que se unan a dicha cavidad porque eso genera una inhibición de esa proteína, impidiendo que la bacteria se multiplique. O sea, estábamos creando moléculas antibacterianas. Bueno, esto era parte de la tesis de Macarena Valenzuela, que es una alumna de pregrado que a lo mejor ustedes supieron que tiempo atrás se graduó ya haciendo un trabajo en esta temática. Entonces, permítanme mejorar un poco la visualización. Ahí se ve mejor. Y bueno, uno lo puede rotar. Yo no quiero marearlos con esto, pero ahí ustedes, ¿qué es lo que ven en el centro? Ven una molécula. Y esta molécula está encajada dentro de una proteína. Esos son todos estos palitos que se ven. Son los aminoácidos, las cadenas de aminoácidos, que los aminoácidos están conectados entre sí. Ya vamos a ver cómo se conectan. Y por lo tanto, dentro de esta cavidad, esta molécula diseñada por nosotros establece interacciones no covalentes. ¿Qué interacciones establece? Ahí lo voy a activar. Lo acabo de marcar. Y voy a borrar algunas cosas. Ahí quedó. Entonces, observen. Por ejemplo, voy a desplazar esto un poco. Ojalá que no se pegue. Ahí, miren. Lo estoy moviendo ligeramente para que logren captar el efecto 3D. Tenemos que, en la parte izquierda de nuestra molécula, de nuestro ligando, de nuestro potencial antibacteriano, tenemos un grupo funcional amida. Y esta amida termina acá en un nitrógeno, que estoy señalando con el cursor ahora, y hay dos protones. Y estos dos protones establecen dos puentes de hidrógeno con aminoácidos de esta proteína bacteriana. ¿Con cuál aminoácido? Establece un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico de una valina. Ahí sale el nombre. Y establece otro puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico de otra valina que está para el otro lado. ¿Qué más? Bueno, si ahora nos fijamos en el oxígeno de la amida, también establece un puente de hidrógeno, pero el oxígeno actúa como aceptor del puente de hidrógeno del NH que se lo otorga una leucina. Lo que pasa es que ahí dice Gli, pero es que Gli es el que está debajo. ¿Ok? Este NH es una leucina, tiene ahí el protón, y el protón del NH de la leucina está siendo un puente de hidrógeno con el oxígeno. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado anclar de manera no covalente nuestro compuesto diseñado en esta proteína. Y cuando se ancla, la proteína es inhibida. Su acción biológica no puede llevarse a cabo. ¿Qué más? A ver, veamos si aquí abajo hay algo más. En la parte de aquí abajo no se muestra, pero tenemos también un último, permítanme rotarlo, tenemos un último puente de hidrógeno ahí entre este oxígeno de tipo éter que se ve acá en la imagen minimalista 2D. Vemos que hay un oxígeno éter. Ese actúa como aceptor de un puente de hidrógeno de una treonina. Entonces aquí ustedes ya pueden ver que lo que uno observa es el aminoácido completo. Se ve el backbone que uno llama, o sea, la cadena interconectada y también se ven los residuos. En este caso el residuo de una treonina es el que hace el puente de hidrógeno con este oxígeno. Y el resto de las interacciones, porque aquí no se muestra, pero por ejemplo hay contactos hidrofóbicos que se llaman entre aminoácidos apolares de la cavidad por este lado de acá y esta parte apolar de la molécula. Bueno, todo esto uno también lo puede ver en dos dimensiones. Veamos si es que me carga esto de manera apropiada. Ahí cargó, entonces les estoy mostrando lo mismo en dos dimensiones. No sé si se ve esta pequeña ventanita que se abrió. Se me abrió aquí una pequeña ventana donde yo estoy mostrando lo mismo que les acabo de mostrar tidimensionalmente, pero bidimensional. La cavidad vista en 2D con las interacciones vistas de manera lineal, con estas líneas, los puentes de hidrógeno, y las interacciones hidrofóbicas se dibujan con este contorno verde que dice que la balina que está acá establece interacciones hidrofóbicas favorables con toda esta parte hidrofóbica también de nuestro ligando diseñado. Interesártelo, entonces a eso es lo que estamos aspirando a que ustedes puedan interpretar esta información, puedan entender cómo es que un fármaco finalmente o un potencial fármaco, un ligando experimental se ancre a un receptor, porque si ustedes tienen este criterio el día de mañana van a poder entender la literatura o si es que se ven envueltos en esto van a poder crear cosas midiendo distancias ya después de manera más específica cambiando un grupo por otro, etcétera. Que son todas cosas que les voy enseñando paulatinamente en las siguientes secciones de este curso. O sea, no se van a ir solo con una idea visual, sino que también yo les voy a entregar herramientas para que ustedes puedan crear moléculas en proteínas. Y por otra parte recuerden que también hay temáticas de estudio que son las interacciones proteína-proteína. Porque hay gente que estudia cómo una proteína interactúa no con un ligando pequeño, como este que estoy mostrando acá, sino cómo una proteína interactúa con otra proteína. Eso también es el mismo principio básicamente. O sea, dos superficies en contacto y las interacciones que se llevan a cabo entre los residuos aminoacídicos. O sea, los principios subyacentes son exactamente los mismos. Y para terminar, permítanme volver un segundo al apunte. Ya, lo último que quería mencionar. Sí, esta es la diapositiva. Hay algunas cosas específicas que voy a explicar la otra semana, pero lo último que quería mencionar es que se han encontrado en las células algunos aminoácidos que no están en la lista que les acabo de nombrar. En esa lista de 20 aminoácidos clasificados en cuatro grupos, hay algunos como la O-fosfosirina, la 4-hidroxiprolina, la hidroxilicina y el ácido carboxiglutámico que no están en la lista. Entonces uno dice, ¿y de dónde salen? Son aminoácidos modificados post-traducionalmente. O sea, son aminoácidos creados por el metabolismo celular a partir de otros aminoácidos preexistentes. Por ejemplo, a partir de la serina, que sí estaba en la lista, la célula puede crear la O-fosfosirina. A partir de la prolina, nuestras células pueden crear 4-hidroxiprolina. Le colocan un hidroxi adicionalmente. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen. ¿Y por qué se llaman aminoácidos post-traducionales? Por esto que estoy escribiendo acá, el proceso de creación de un ARN mensajero, o sea, el proceso de lectura del material genético y creación de un ARN mensajero, se llama transcripción genética. Posteriormente, ustedes saben que el ARN sale del núcleo, viaja en el plasma y se acopla, ¿a qué cosa? Al ribosoma. Y cuando se acopla, es leído en el ribosoma, es traducido, proceso llamado traducción, y siendo leído como la cinta de un cassette, se van acoplando ARNs de transferencia con distintos aminoácidos, después el ARN de transferencia sale libre, y los aminoácidos se van concatenando para producir una proteína. Ese proceso se llama traducción. Entonces, después de este proceso, muchas veces en la misma proteína llega otra enzima y le modifica los aminoácidos que forman parte de la estructura. Todo este proceso se conoce como el dogma central de la biología molecular, y es un proceso donde aquí podríamos tener cierta reversibilidad, pero aquí en el paso de la traducción no, solamente va en este sentido el proceso. No hay ninguna enzima que pueda ser el proceso inverso. O sea, todo esto es lo que se conoce como un proceso de complejidad irreductible. Es imposible que esta maquinaria se vaya creando de a poco, sino que tienen que estar todos los elementos o no funciona. Es un todo o nada. Tienen que estar todos los elementos con todas las enzimas necesarias del proceso, con el ribosoma, con los ARN de transferencia, con todo lo que ello implica para poder crear una proteína. Si falta un elemento, por pequeño que sea, porque aquí hay cosas que no se están mostrando, falta un elemento, esto no funciona. Es una complejidad irreductible. Y así tenemos dentro de la célula muchas otras estructuras que son de complejidad irreductible, que no las podemos explicar, que hayan sido por mutaciones y que de a poquitito haya ido creciendo. No, ¿está todo o nada? ¿Y cómo es que está todo? No podemos dar una respuesta dentro del marco de la ciencia operacional. Muy bien, jóvenes. Señoritas, muchas gracias por participar. Esta es la última diapositiva de hoy. Que tengan un excelente término de semana. El próximo lunes es a las ocho y media. Yo les voy a mandar un correo. Una pregunta. No, profe.